¿Qué es la neuropsicología clínica? Bueno, en general, en general, entonces, ¿cómo estamos? Una de las personas que más ha trabajado y que más ha abordado, estudiado un poco la neuropsicología, el aspecto clínico en Colombia, es el señor Arango Lasprilla, doctor Arango Lasprilla, es uno de los neuropsicólogos más reconocidos en este momento, él ni siquiera está en Colombia, no me acuerdo, creo que vive en Estados Unidos y trabaja allá, pero tiene bastante, es muy prolífico en la producción intelectual sobre neuropsicología, ¿sí? Entonces, en su libro, él tiene un libro que deberían tener la mayoría de los neuropsicólogos sobre la validación de pruebas y la estandarización de pruebas en Colombia. Entonces, él toma como, con un grupo de profesionales de varias universidades, donde hay posgrados en neuropsicología, recolectaron varias de las... Primero, ellos fundaron la Sociedad Colombiana de Neuropsicología. Segundo, recolectaron algunas de las pruebas prototípicas que se hacen en Colombia y a los pacientes que se han aplicado los datos e hicieron como las curvas de normalización para algunas de las principales pruebas, como el TMT, Remaking Test, pruebas del Stroop y otras. O sea, las que más se usan en neuropsicología. Muy bien. Además, hicieron como todas unas encuestas y unas estadísticas acerca de qué hacen los neuropsicólogos en Colombia. Entonces, la mayoría de los neuropsicólogos en Colombia hacen rehabilitación, ¿sí? Y la rehabilitación que más realizan es con niños. Si vemos, la mayoría de los neuropsicólogos son contratados es para que trabajen con niños, principalmente con problemas de aprendizaje, como dislexia, descalculia, desigrafías, principalmente dislexia. Y, por otro lado, el trastorno de la atención y hiperactividad. En Colombia es uno de los países con las tasas más altas en estos dos tipos de trastornos, ¿no? Entonces, si hay una tendencia cada vez a diagnosticar más. Esto también obedece como a ciertas filosofías culturales y a ciertos problemas sociales y educativos, ¿no? Principalmente en modelos de la educación que son muy rígidos, problemas de psicosociales de pobreza, violencia, maltrato y, además, una visión de lo patológico. Entonces, estamos en un momento del sobrediagnóstico de este tipo de cosas. Muy bien. Además, en los segundos problemas que trabajan ya son con adultos en traumas cranioencefálicos. Hay mucha cantidad de traumas cranioencefálicos y en demencias. Esto va a cambiar en los próximos dos, tres años y probablemente va a durar a través de los próximos diez años, ya que estamos teniendo un boom de accidentes cerebrovasculares debido al COVID. Es más, es muy probable que muchas personas con deficiencias cognitivas post-COVID, muchos de sus familiares o amigos que hayan quedado con problemas de sueño, de memoria, de atención, de ansiedad, no se hayan dado cuenta aún, pero lo que hayan tenido son pequeños accidentes cerebrovasculares que con el tiempo se los van a detectar por migrañas y cosas por el estilo. Van a ir al neuro, les van a hacer imágenes cerebrales. Van a decir, ah, usted tuvo varios infartos cerebrales en tales áreas, probablemente durante la época de COVID. Se sabe que cerca del 40 al 60% de las personas que han tenido COVID desarrollan algún tipo de alteración neurológica y que cerca del 10% tienen pequeños accidentes vasculares, principalmente hemorragias y trombos, ¿no? Entonces, esto va a ser algo. Entonces, prepárense porque a futuro van a tener una gran cantidad de personas con lesiones cerebrales por los accidentes vasculares post-COVID o por las tormentas inflamatorias de citoquinas. Muy bien, si quieren saber un poco más, hay un video en YouTube sobre, que yo hice hace un rato, que tuvo muy buena acogida sobre la neuropsicología del COVID. Bueno, entonces estas personas van a formar en 2017 la Sociedad Colombiana de Neuropsicología. Yo los sigo, ellos casi todas las semanas, ellos son muy activos, están haciendo videos que son realmente, que son gratuitos, ¿sí? Si ustedes, yo comparto muchos de estas clases, de estos seminarios que ellos están haciendo recurrentemente a través de mis redes sociales, principalmente a través de una página que tengo de Facebook que se llama Diego Neurociencias, si la quieren buscar, a través de Twitter y a través de, en algunos momentos, si es algo importante, a través del Instagram. Sí, pero pues, todo es Diego Neurociencias, todos lo usan como Diego Neuro, Diego Neurociencias. O sea, todo eso es académico, ¿no? Sí, el Facebook personal sí no es académico. No hay, bueno, y en Colombia en este momento, pues, no hay una reglamentación clara sobre cómo hacer la neuropsicología. Y esto es algo bien preocupante y es algo que, pues, yo no le veo solución a futuro, por más de que la sociedad quiera o esté intentando como reglamentarlo, porque eso, pues, pasa por leyes en el Senado, ¿no? Y lo que pasa es que está la ley del psicólogo, ¿no? La ley 1090. Y la ley 1090, pues, regula que los que pueden hacer neuropsicología son psicólogos, ¿no? Y eso está bien, pues, porque no debería hacerlo un médico, no debería hacerlo un terapeuta ocupacional, aunque eso no le gusta a los que, a los posgrados, ¿no? Porque si tú juntas una especialización, un diplomado, una maestría en neuropsicología, pensarías, pues, tener, por negocio, ¿no? Una amplia cantidad de profesionales que la hagan. Personas, por ejemplo, profesores, pedagogos, fonodiólogos, terapeutas de lenguaje, terapeutas físicos y ocupacionales, muchos de ellos tienen aspiraciones de ser neuropsicólogos, de poder hacer evaluaciones neuropsicológicas y rehabilitación neuropsicológica, pero no pueden, porque por ley, solamente los que pueden usar pruebas neuropsicológicas, incluyendo las neuropsicológicas, y hacer rehabilitación son los psicólogos. Es que ni siquiera los médicos ni los neurólogos. Un neurólogo no, un médico no puede hacer, sacar un CEI. Un médico, un neurólogo no puede, ni un profesor, ni un terapeuta ocupacional, aplicar una teoría de afasias, de funciones ejecutivas, aunque las hacen, y eso, pues, hay problemas éticos, ¿no? Y están ilegales. Entonces, pero la reglamentación llega hasta ahí. Y claro, eso sí queda un poquito mocho, porque todo, ¿quién puede hacer neuropsicología en Colombia? ¿Quiénes son los neuropsicólogos? Todos los que sean psicólogos. No es necesario ser un posgrado. O sea, para que tú tengas tu consultorio y firmes como neuropsicólogo, solamente basta con tener el pregrado, la carrera, la titulación, ¿sí? De psicología. En el resto del mundo no es así. Para hacer neuropsicología hay que hacer maestría, ni siquiera una especialización o un curso o algo así, un diplomado o una... No, Colombia no. Entonces, aquí vemos un exceso, vemos una sobreoferta de neuropsicólogos mediocres que no, que ni siquiera, que solamente son psicólogos y que, o empíricos, y que compraron pruebas piratas, compraron un par de pruebas piratas y ya con eso se ponen a... O las compradores legales, como sea, ya con eso montan un consultorio. Y se ponen a hablar del cerebro triuno, y se ponen a hablar del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y cosas que son completamente negligentes, ¿no? Entonces, el panorama de la neuropsicología en Colombia está tratando de cambiar, no es muy bueno, y la reglamentación no lo facilita. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y tampoco está regulado qué tipo de técnicas o intervenciones se pueden usar. Entonces, acá se puede usar una gran cantidad de técnicas como neurofeedback, como neuromodulación, y eso no está reglamentado ni por el INVIMA, ni por el Ministerio de Salud, ni por nadie. Entonces, esto es también un vacío legal enorme. Y aquí cualquier persona compra, porque también hay vendedores no escrupulosos, que venden, por ejemplo, unos sensores con un electrodo, y ya dicen que con eso se puede hacer neurofeedback, y entonces van y montan un consultorio con eso súper bonito, pero que no sirve para nada, y engañan a las personas vendiéndoles disque neurofeedback, que son juegos de video, ¿sí? Cosas así por el estilo. O siguen usando técnicas que ya están mandadas a recoger y que no se usan como tomatis, o hacen programación, o sea, neuropsicólogos haciendo programación neurolingüística, o usando piedras, cuarzos, o sea, una gran cantidad de cosas que el panorama no es bueno, mejor dicho. Bueno, de acuerdo a esta publicación, es lo mismo, lo que más se trabajan son este tipo de problemas del desarrollo y lesiones cerebrales y demencias. También hay mucho trabajo principalmente con Alzheimer. Colombia también es uno de los países donde hay una de las tasas de Alzheimer más grandes en el mundo y la mayoría de los pacientes son, vienen porque los médicos, neurólogos los refieren, o los psicólogos o de las escuelas. Yo creo que la mayoría vienen de los colegios, ¿no? Es como que en la actualidad incluso muchos colegios ya adoptaron el sistema de contratar neuropsicólogos, que es dentro de las ofertas laborales para los neuropsicólogos están muchos colegios, no para ser orientados, sino para hacer neuropsicología dentro del colegio. Además, la neuropsicología, como la psicología, hace parte de las ramas de la salud. Entonces, para tener un consultorio neuropsicológico, tú debes cumplir con todos los requisitos del sistema de salud, las secretarías de salud, las regulaciones, la habilitación, la acreditación, etc. ¿Qué pasa en Colombia? Pues en Colombia vemos que todavía hay una ausencia enorme de posgrados en neuropsicología clínica y principalmente en investigación. No se hace mucha investigación, o sea, esta parte de neurociencia cognitiva. La regulación es mínima, los salarios son muy bajos. A comparación con personas, por ejemplo, con médicos, es impresionante cómo un neuropediatra cobra enormes salarios y un neuropsicólogo, incluso con doctorado en neuropsicología infantil, ni siquiera se aproxima al 10% de los honorarios de un médico pediatra y los dos tienen más o menos el mismo tiempo de preparación y puede ser que el neuropsicólogo infantil tenga mucho más conocimiento. Entonces, pues vemos, es algo muy cultural, ¿no? Y es en Colombia un desbalance en las profesiones. Todas las profesiones del área de la salud, de la ejecución y de la medicina están muy por debajo en la pirámide de salarios, ¿sí? Y además el nivel de prestigio, ¿no? Eso. Muchas veces, incluso me pasa, ¿no? Yo digo yo soy doctor, es diferente si yo digo que soy doctor en psicología a si digo que soy doctor en neurociencias. Cuando digo que soy doctor en neurociencias, las personas piensan que soy médico. Y cuando me escuchan, todo el mundo piensa que soy médico y luego digo, no, yo soy psicólogo. Entonces, como que, ah, se desinflan, ¿sí? Entonces, es parte de este tipo de cosas. Y es el mismo discurso, ¿sí? ¿Sí? Hay un problema enorme en el uso de pruebas piratas. Acá todo el mundo usa pruebas fotocopiadas o pirateadas. Y muchos, y la mayoría de las pruebas no están adaptadas ni normalizadas en el país. Eso tiene que ver con los problemas económicos, de inversión de las editoriales en las pruebas, de acceso a las pruebas. Y es muy costoso comprar pruebas para lo que se puede comprar, para lo que se puede cobrar, ¿no? Por ejemplo, un WISE, la editorial puede estar costando alrededor de 3 a 4 millones, de pesos, no estoy mal. O sea, esos son casi mil dólares. Es enorme. O sea, en comparación con otros lugares es muy caro. Y mil dólares que para que tú los puedas recuperar te vas a necesitar por lo menos 100 pacientes. y además vienen nomás con un paquetico chiquito de hojas de respuesta. Y cada, las hojas de respuesta son carísimas, como 10 dólares por hoja de respuesta. Entonces, y tú al paciente no le puedes cobrar más allá por una CI de, por mucho, 80 mil pesos, 100 mil pesos, que son 20, 30 dólares. Entonces, en realidad, no hay negocio comprar una prueba legal y los formatos legales cuando tú ni siquiera puedes sacar el dinero de la inversión, ¿no? Para, con los pacientes. La mayoría usa pruebas fotocopiadas y piratas, ¿no? Y, pues, lo que ya hemos discutido, siguen usando unos discursos localizacionistas, frenológicos, de cajón por allá de hace 60, 70 años. ¿Qué hacen los neuropsicólogos en general? ¿A qué se dedican? Es, evalúan, tratan. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes que puede hacer un neuropsicólogo? No solo en Colombia, sino en el mundo. Muchachos. María Paula Rojas. Ya te doy la palabra, Nicolás. María Paula Rojas. Cuenta. Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, claro. ¿Qué hacen neuropsicólogo? No sé, evaluación, tratamiento, intervención, investigación. Ah, investiga. ¿Y sobre qué investiga o para qué investiga? ¿Con quién investiga? Supongo que investiga acerca de la relación de algunas funciones mentales con el cerebro, no sé, o de algunas, no sé, como de pronto algo así, como el espectro autista, no sé, la verdad, como algo así. Muy bien, puede estudiar funcionamiento, la conducta, sí, tanto en contextos funcionales como en contextos patológicos, ¿no? O sea, alteraciones como el espectro autista, como el, cómo funciona la memoria en estudiantes, por ejemplo. Sí, muy bien, gracias, María Paula. Alguien más, Nicolás, ¿qué ibas a decir? ¿Qué más hacen los neuropsicólogos? Pues, yo iba a decir investigación, pero pues se me ocurrió también que, pues, enseñar. Por ejemplo, sí, algunos enseñamos, bueno, yo soy más neurocientífico que neuropsicólogo, sí, pero, sí, si se preparan bien, pueden enseñar, educar a otros neuropsicólogos. Gracias, Nicolás. Los neuropsicólogos también, ¿alguien más quiere proponer otra función, otro campo de acción de los neuropsicólogos? Julieta. Profe, pues era más una pregunta, en cierta medida se puede predecir. ¿Se puede predecir qué? Bueno, no sé si es como también lo que tú acabas de decir que es muy locacionista, localizacionista, perdón, sí. O sea, como, no sé, predecir ciertos aspectos de la conducta, obviamente no todo. o sea, y si no, no sería ciencia, ¿no? La ciencia, en parte, sirve, te debe servir a ti para solucionar problemas del mundo real, o sea, del mundo, si la ciencia tiene un fin, debe tener también un fin práctico en las sociedades, y parte del fin práctico en las sociedades es prevenir y predecir, ¿sí? Pero tú, ya en la actualidad las ciencias no se comportan de forma determinista, ni siquiera la física, ¿sí? O sea, los grandes laboratorios no hacen predicciones causales o deterministas lineales, o sea, con el 100% de la probabilidad, ¿no? O sea, tú no puedes decir, o sea, ya el mundo ni tenía, De que tú golpeas la ola acá y va a parar acá, eso ya no se aplica. Tú tienes, son predicciones probabilísticas, ¿sí? Y con grados de certeza. Entonces, lo que tú haces es, lo que hacen las ciencias es proponer modelos teóricos que con base en evidencias tú tengas herramientas para hacer intervenciones que tengan mayor probabilidad de tener éxito y dentro de esas intervenciones para tener mayor probabilidad de éxito está la predicción. O sea, tú lo que despejas es incertidumbre, ¿sí? Entonces, yo digo, mire, yo tengo una persona de, digamos, de 15, de 8 años cuyos padres tienen problemas de lenguaje y la persona ha venido reportando dificultad, bajas notas en el colegio y adicionalmente en las pruebas que yo le aplico veo que le cuesta leer y convertir, o sea, que, por ejemplo, distorsiona las palabras cuando las lee. Entonces, yo tengo ya una cantidad de evidencias para decir, mira, probablemente el funcionamiento de estas personas en otros contextos es tal. Yo hago esta predicción y comienzo a mi hipótesis darle más evidencias preguntándole a la profesora, haciendo observaciones, aplicando otras pruebas, ¿sí? Y con base en todas las evidencias y toda la información que yo he recabado, yo puedo hacer predicciones. Entonces, yo puedo decir, mira, probablemente si esta niña no recibe intervención va a comenzar a perder años y cada vez se le va a hacer más difícil desenvolverse en ambientes educativos y probablemente va a terminar saliendo del sistema educativo y haciendo otras cosas que le van a impedir ser funcional para su vida más adelante y la familia va a sufrir, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con esa predicción? Entonces, debemos intervenir. Vamos a hacer intervención familiar, vamos a intervenir. Y entonces, si hacemos esas intervenciones, probablemente la niña va a comenzar a subir sus notas. Yo no te lo puedo asegurar. Yo no te puedo decir con 100% de seguridad ella va a llegar a este nivel porque hay amplia flexibilidad en los resultados de las intervenciones. Pero sí tengo herramientas para hacer cálculos probabilísticos, no deterministas. Dale, Julieta. Sí, profe, gracias. Daniela. Sí, yo iba a mencionar también la parte de experimentación con animales, específicamente con ratas, como toda la parte de los cortes cerebrales y experimentos con laberintos. Sí, en la jabriana creo que hay un bioterio muy bonito, muy actualizado y bien importante. Pero creo que en psicología nadie, o no conozco, no sé si hay alguien que trabaje con ratas y más en neurociencia. Creo que las personas que trabajan con modelos animales en neurociencias están más en biología y en medicina, por si les interesa contactarse con ellos. O en los Andes tienen un semillero de investigación muy importante donde admiten a cualquier persona de cualquier universidad. Si les interesa cualquiera de las dos cosas me avisan y yo les ayudo a buscar. Gracias, Daniela. Entonces, investigación con humanos y animales, asesoramiento, un campo poco explorado y que en el mundo es muy importante pero en Colombia casi no se ha explorado, es el componente de asesoramiento. En el mundo muchos laboratorios, por ejemplo, farmacéuticas, laboratorios que hacen tecnología, empresas, por ejemplo, de celulares, de diseño de aplicaciones, contratan neuropsicólogos como asesores o directores de productos. Por ejemplo, si yo quiero sacar una manilla o un reloj inteligente con sensores para respuesta galvánica de la piel y que arroje indicadores de salud atencional o de memoria, o desarrollar una aplicación para no clínica sino para población normal que quiera hacer gimnasia cerebral o memoria, pues necesito neuropsicólogos o psicobiólogos, ¿sí? Es en el futuro. O si tú eres programador y quieres hacer videojuegos que no generen tanta ansiedad o que generen mayor atracción, ¿sí? En mercadeo también, que es asesoramiento, investigación, docencia y supervisión son como las áreas de más importancia, ¿no? Entonces esto es algo que hay que comenzar a nutrir más, ¿no? Porque uno mira también, por ejemplo, asesoramiento en política pública, ¿a quién contratan para hacer las leyes de infancia, a quién contratan para hacerle, asesorar senadores y demás para leyes de educación y demás a una cantidad de profesionales, ingenieros, médicos, pero pocos psicólogos. Toca comenzar a ganar más espacio ahí. En el futuro vemos que cada vez van a haber mayor cantidad de campos de actuación, mayor demanda de neuropsicólogos, vamos a ver que van a aumentar y se van a diversificar y van a haber nuevas enfermedades neurodegenerativas y el neurodesarrollo, por ejemplo, demencias tipo COVID o alteraciones neurocognitivas tipo COVID va a ser algo muy prevalente en el futuro, entonces necesitamos neuropsicólogos. También, por ejemplo, necesitamos neuropsicólogos que participen en la producción de los nuevos fármacos para el tratamiento de la conducta, en implantes, en interfaces cerebro-máquina, en implantes cerebrales, en trasplantes cerebrales, y para el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, por ejemplo, para hacer aplicaciones de evaluación, aplicaciones de rehabilitación, para hacer tele-neuropsicología, para hacer registro de actividades, juegos, redes sociales, etcétera. Esto es un mundo infinito de posibilidades. Bueno, infinito, grande. Cada vez se requiere más trabajo interdisciplinar, por ejemplo, los neuropsicólogos actualmente deben saber de neurociencias, poder hablar con biólogos, poder hablar con antropólogos, poder saber de programación, deben poder programar tareas o diseñar tareas, con ciencias de la salud, con medicina, etcétera. Y van a ir a una cantidad de ámbitos donde se van a poder ejercer los neuropsicólogos. Acá dejo algunos de los ámbitos actuales donde los neuropsicólogos pueden buscar trabajo. Y ya con esto yo creo que cerramos esta parte de introducción a la neuropsicología, que es un poquito extensa, entonces, pero yo creo que es importante. ¿Algún comentario, algún tipo de pregunta sobre la neuropsicología en general? Bueno, entonces, ya con esto damos por terminada esta parte de introducción a la neuropsicología. 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 A la neuropsicología.